Jornada irrepetible para los equipos de la cantera de la Unión Estepona Club de Fútbol puesto que tan solo el conjunto de la preferente Levín no pudo sacar nada positivo al perder en casa ante el Peña Malaga por 1-2, estando el conjunto de Joaquín Pomare en zona de descenso. En lo que respecta a los empates los conseguía en el equipo de la segunda juvenil que se enfrentaba a un difícil rival como es el Atlético Marbella. Al final, una magistral falta ejecutada por Álex Merallo por parte de la Estepona deja al conjunto de Diego Tirado en la décima posición de la tabla. De muy positivo se puede catalogar el empate conseguido por el careto autonómico ante el filial del Granada Club de Fútbol. El resultado 2-2 y el equipo de Antoñito sigue escalando posiciones en la tabla en busca de la salvación. Otro punto muy logrado fue el empate a cero ante el San Pedro en preferente infantil. El último empate de la jornada para el equipo de la Estepona venía en segunda a Benjamín donde el equipo B igualaba a dos ante el Colegio San José. En lo que respecta a triunfo, las categorías pequeñas han colmado las goleadas. 3-0 al Ciudad de Ronda en pre-Benjamín, 9-1 a la chapa en segunda a Levín y un resultado más bien de balonmano que de fútbol. El 23-0 que endosó el Estepona al Ciudad de Ronda en Benjamín. Más apuradas estuvieron las victorias en primera cadete, 1-0 ante el Benamiel y el suspense que se vivió en San Pedro en la primera juvenil donde con el tiempo cumplido y el marcador empata a uno, el portero Esteponero para un penalti y en el contragolpe los de Antonio Nava conseguían el tanto de la victoria que les permite ser tercero en la tabla a un punto del Juventud de Torremolinos. En lo que respecta a la Esteponense, los resultados más significativos son la goleada del cadete 1-6 en casa del Mija que la upa hasta la quinta posición de la clasificación y la victoria en categoría Benjamín. El Benjamín A ganaba por 3-4 en casa del Coim mientras que el Benjamín B goleaba 1-11 al Inter de Marbella. El equipo A es quinto con 6 puntos mientras que el B lidera la clasificación junto con el Costa Unida. Dos empates consiguieron los equipos de la Esteponense este fin de semana. El infantil empataba uno en casa del Atleti de San Pedro y el Alevín B lo hacía tres en casa de la Laguna. Las derrotas han venido por parte del Alevín A que caía 6-3 ante el Colegio San José y la más sufrida fue la del Alevín C que perdía 18-1 en casa del Atleti de San Pedro.